La Cuenca del Río Oparara 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 Un auténtico laberinto de cámaras, arcos y canales Sujétate bien Cuidado con el tronco Cuidado Aquí vamos Estuvo cerca Estuvo cerca Querían que me cayera, ¿verdad? Admítanlo, admítanlo Se dirigen a una sección del complejo de cavernas llamado Honeycomb Hill 14 kilómetros de túneles y cavernas se enroscan a lo largo de un solo kilómetro cuadrado de bosque Sus secretos fueron resguardados aquí durante miles de años Mira, hay pequeñas entradas por todas partes, Neil Y el agua es muy ácida Es la razón por la que estas cavernas se formaron Y este cañón de aquí No fue tallado Sino que el agua poco a poco lo disolvió Debajo del terreno forestal hay profundos túneles verticales Creo que debemos ser cuidadosos aquí, Neil No queremos caernos Ay, sí, hay agujeros por todas partes Sí Sí Estos peligrosos túneles son la razón por la que están aquí Sí, es una entrada impresionante A otro mundo Cuidado, está resbalosa Sí, hay que hacerlo despacio No Mira esto Ahora veo por qué tiene ese nombre Todo este paisaje parece un queso suizo ¿No crees? Sí Es un sistema de cavernas único Creo que hay 60 entradas Y son la trampa perfecta para muchos animales Todos los animales que han vivido en la superficie Han caído en alguno de estos pozos Muriendo Y esas aves gigantescas y torpes Quizás se hayan asomado demasiado Para comer un delicioso helecho y ¡pum! Cayeron al agujero Directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!